Felices por estar participando de esta primera fiesta internacional de Chamamé, ¿no es cierto? Yo le decía a un periodista, creo que fue ayer, cuando me llamaron para hacer una nota, que hace 43 años que los de Imagoré vienen pregonando la unidad de nuestros pueblos a través de la música, a través del Chamamé. Y estos hitos como el que se están forjando en esta tarde, ¿no es cierto? Creo que son un indicio de que no hemos trabajado en vano. Que la semilla se ha crecido y en este momento el Chamamé, que también ha logrado otro reconocimiento, ¿no es cierto? Está afincándose con firmeza en el territorio de nuestra patria grande, del cono sur americano. Por eso digo que esto es muy importante y a nosotros nos toca muy de cerca. Imagoré es un grupo que nació para hablar de estas cosas, ¿no es cierto? Para hablar del Chamamé y su injerencia, ¿no es cierto? En cuanto a la territorialidad. Nosotros no creemos en la provincianía, creemos que el Chamamé tiene una región muy amplia del cono sur americano que abarca nuestros países, el río grande del sur brasileño, la campaña uruguaya, la Mesopotamia argentina, por decir un pedazo, ¿no es cierto? Y por supuesto nuestros hermanos paraguayos. Así que con eso creo que tenemos un territorio amplio y es lo que siempre hemos pregonado a los de Imagoré. ¿Cómo se vive esto hoy en día con la pandemia, con el hecho de tener que estar tan restringidos y no poder justamente estar en contacto directo con el público? Bueno, cada uno lo maneja a su manera, ¿no es cierto? Un paisano decía, como podemos, no como queremos. Así que bueno, pero de cualquier manera nosotros siempre hemos trabajado con un repertorio preparado para ofrecerle a la gente, ¿no es cierto? Más allá de que siempre hemos aceptado los pedidos que nos acercaban, digamos, el público. Así que a nosotros, digamos, que no nos incomoda mucho el hecho de tener que preparar un repertorio y ofrecerlo así. Pero por supuesto, lo que se extraña es la calidez de la gente. El sangre a sangre, como digo yo, eso de estrecharse las manos, de mirarse a los ojos, el abrazo a veces, el brindis con la muchachada, bueno, todo eso que tanto nos hace bien humanamente, ¿no es cierto? Bueno, eso se extraña muchísimo. Pero por supuesto, yo creo que esto hace falta y mucho, hace falta y mucho porque nosotros tenemos que reconocernos como perteneciente a una región cultural que tiene diferencias, por supuesto, porque cada uno de los países ha forjado de distintas maneras, pero que hay un sustrato muy importante que nos religa, que nos une, ¿no es cierto? Y que la música está ayudando a que nos reconozcamos nuevamente y podamos avanzar como unidad, ¿no es cierto? Como una gran familia, como una gran nación chamamesera hacia el futuro que, bueno, que solo Dios sabe hasta dónde puede llegar. No, bueno, más que un mensaje, un reconocimiento, muchas gracias, muy grande para el Ministerio de Cultura de la Provincia de Misiones que ha organizado un poco todo esto, ¿no es cierto? Para los artistas que vienen a visitarnos, que participan de este encuentro, los hermanos que vienen de Brasil, los que pueden venir de Paraguay, bueno, los hermanos misioneros, por supuesto, como los hermanos Núñez, tan queridos por nosotros, ¿no es cierto? El Chango Espaciu. Bueno, y desde corriente venimos los de Imaguaré, Antonio Tarragorrod y algún grupo más, ¿no es cierto? Que creo que también va a estar presente. Así que el agradecimiento es a la gente que ha trabajado para que esto sea posible, porque este es un hito muy importante que marca el comienzo y seguramente va a ser de un tiempo largo de encuentro de esta magnitud. Gracias.